Un total de 26 colonias se verán afectadas con el suministro de agua potable durante las próximas 28 horas a causa de los trabajos que lleva a cabo la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana para dar solución a la inundación del Cañón del Matadero. De acuerdo con el titular de la paraestatal, Rigoberto Laborín, durante el transcurso de este miércoles se estarán llevando a cabo diversos cierres en los tanques que surten de agua potable a las siguientes colonias. Pedregal de Santa Julia, Loma Bonita, Nueva Aurora, Nueva Aurora Sur, Salvatierra, Nuevo Milenio, Flores Magón, Jibarito 1 y 2, El Monte, Cañón Palmeras, Manuel Paredes 1, 2 y 3, así como Niños Héroes, Cañón del Rubí, Cañón Rosales, Monte Olímpicos, Rubí Jardines, Rubí Terrazas, Pro Hogar, Obrera Segunda y Tercera, además de Cortés Herrera, Los Altos, Hacienda Lindavista, Infonavit, Lomas de Porvenir y Cañón Miramar. La intención de realizar estos cierres de manera urgente tiene el objetivo de minimizar las aportaciones de aguas residuales a las zonas de la inundación en el Cañón del Matadero, donde los trabajos en coordinación continúan con dos vertientes. Uno, sobre el tubo pluvial ubicado debajo de la vialidad de playas de Tijuana, se han realizado ya dos perforaciones desde el interior, gracias a los cuales se está realizando una salida aproximadamente de 15 litros por segundo entre cada abertura. De forma paralela se está haciendo una rampa en el área para poder hacer una tercera perforación que permita la salida de un mayor flujo de agua. Dos, a un costado del Libramiento Sur, en el tramo que se encuentra cerrado debido a la inundación, se colocaron dos motobombas que en conjunto logran extraer un aproximado de 150 litros por segundo de las aguas, que a su vez son arrojadas a una instalación pluvial hacia el otro lado del Cañón, sin causar problema al tránsito vehicular. Para la Comisión Estatal de Servicios Públicos es una prioridad la colaboración de las autoridades municipales y también de particulares que se han sumado a las acciones para dar solución a esta inundación y recordar que los cierres en el suministro de agua potable son imprescindibles, pues las descargas que llegan desde las zonas habitacionales al Cañón representan un grave problema. Con estos cierres, los flujos de agua residuales ya no estarán llegando al Cañón, ya que la planta de bombeo número 3 continúa bajo el agua e inoperable para estas condiciones. Ahora lo que se busca es estar en condiciones de arreglar la planta para después empezar a bombear el agua residual, aseguró el ingeniero Miguel Ángel Rubalcaba, jefe del Departamento de Redes Hidráulicas de la SES. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana estima que el servicio de agua potable se restablecerá el próximo viernes 10 de enero, teniendo en cuenta la necesidad del suministro para los usuarios. Para Primer Sistema de Noticias, reportó Víctor Duarte.